Hola amigos, bueno, este vídeo es un poco especial, bueno, en realidad este vídeo es muy especial porque hoy es día 3 de abril, es el cumpleaños de mi chica, que como ya lo sabéis todos, o bueno, para los que estéis empezando ahora a ser seguidores, mi chica es la que siempre se encarga de grabar los vídeos, con lo que quiero decir que forma una parte muy importante del canal de Barra Cuesta, y bueno, creo que se merece esto que le estoy montando, le estoy montando con globos, ahora os enseñaré un poquito, una fiesta de cumpleaños y bueno, yo quiero que sepáis que yo ya le he hecho un regalo como su novio que soy, pero también creía que era necesario hacerle un regalo del canal, porque creo que se lo merece, porque creo que sin ella, la verdad es que el canal no sería ni la mitad de lo que es, ya que ella tiene una capacidad increíble de acercarse o alejarse cuando sabe hacerlo, incluso que a ella no le gusta la pesca, ya lo sabéis mucho, a ella no le gusta, pero lo que sí que le encanta es ayudar a la gente, y bueno, quiero enseñaros el regalo que le he hecho del canal, bueno, he hecho una camisa de tirantes, pone Barracudo, Barracudo que es pesca, Barracudo Team, que va a ser la camiseta de Barra Chica, bueno, esta va a ser la camiseta que este año, para chicas que seguramente sortearé los 2000 suscriptores, y la de chico es el mismo diseño por la espalda, pero en un polo, es el mismo diseño, y bueno, yo creo que le va a gustar, bueno, pediros que si queréis en este vídeo que lo publicaré esta tarde, porque espero montarlo todo, os voy a enseñar más o menos el paso a paso, hoy como lo voy a montar todo, después intentaré grabar cuando le demos la sorpresa, aquí en casa, en casa de mis padres, que estoy ahora mismo, y bueno, si queréis dejar algún comentario en este vídeo sobre, no sé, felicitando su cumpleaños, os aseguro que ella os responderá, seguramente lo hará desde mi cuenta, os responderá a todos, porque ella sí tiene algo que es súper agradecida, y siempre está por los demás, la verdad es que está más por los demás que por ella misma, bueno, bueno, vamos a seguir con el vídeo, y espero que os guste. Bueno, aquí estoy, aquí estoy inclando globos, bueno, ahí tengo un montón, ya ahora os lo enseñaré, bueno, pues si queréis dejarle algún comentario, algún comentario felicitando su cumpleaños, deciros que no os he comentado, que se llama Sandra, ¿de acuerdo? Bueno, ya le viene la prueba difícil, que es cerrar esto. Ahora mismo estoy hablando con ella, la pobre no sabe que le estoy montando esta broma, esta sorpresa, mejor dicho. Acaba de venir de correr, bueno, me ha dicho que hoy descansaba, de salir a hacer ejercicio, pues sale a hacer run y mitad. Yo creo que tengo un trauma con esto de los globos, de pequeño me explotaban mucho en la cara cuando los abría, cuando los inflaba, y el problema es que me ha puesto un montón hacerle aquí el nudo, pero bueno, ya le estoy cogiendo tranquilo, como para no cogerse los, fijaos en los que llevo. Bueno, pues lo he dicho, si queréis dejarle algún comentario, yo estoy más que seguro que le hará muchísima ilusión, porque la verdad es que a ella le hace mucha ilusión estas cosas. Ella cumple su cumpleaños hoy, el 3 de abril, el mío es el 11 de abril, pasa que yo sé que a ella le gusta más de todas estas cosas que a mí, y la verdad es que, bueno, ni fue ni fue. Si alguien me hace algo bien y si no, tampoco pasa nada, pero yo sé que a ella sí que le hace mucha ilusión estas cosas. Así que bueno, vamos a seguir y ahora, después os mostraré cómo sigue. ¿Ves? El problema es que aquí se me ha hecho un sobrenudo de esos y, bueno, pues mira, quedó bien. Bueno, la cuestión es que lo que voy a hacer es esta tarde comeré con ella y por eso estoy haciéndolo todo aquí en casa de mis padres, para que no sospeche nada. Esta tarde me la traeré desde su casa y cuando llegue aquí estarán mi hermana y mis padres y le darán un sorpreso. Vamos a seguir inflando los ojos. Ya me quedan 3 de 63. Madre mía, no sabéis lo que me está pasando, macho. Por lo visto tienen como una especie de polvo de talco y no sé en qué momento me habría rascado un ojo, pero se me está poniendo un ojo, no sé si lo veis, se me está inflando y se me está poniendo súper rojo. Ya me quedan 3 de 63. Ahora viene lo más jodido. Hacer el nudo este. Me cago en su puta madre. Bueno, ya he tenido de inflarlos, ahora el gran... Lo he inflado como he podido. El gran miedo era que una vez que lo tenga inflado, digo, esto como voy a poder colgarlo, voy a tener que utilizar algún tipo de hilo o algo, ¿no? Y aquí va, fijaros, fijaros lo que he comprado en los chinos, que la verdad es que la gente hablará mucho de ellos, pero crean cada cosa. Fíjate, fíjate. A lo mejor esto me estáis pensando, esto existe de toda la vida, pero como yo no soy muy amante de este tipo de fiestas, pues fíjate, esto se mete por aquí, por el agujerito este de aquí, se sube para arriba y se deja así. Toma. Así. Y ahora fijaros. Esto vamos así y lo colgamos aquí mismo, mira. Para que veáis. Vamos así. Ahora, toma. ¿Qué te ha parecido? Ya va quedando menos. No os podéis imaginar el susto que me he pegado antes. Bueno, en realidad se me han explotado dos o tres globos. Tres globos se me han explotado. Vaya susta, raza, me he pegado. Qué asco de globos. Y es que ya no me mola nada. Una voz del pasado. ¡Mierda! 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 ¡Ah! Que no te lo esperabas, eh. ¡Mierda! ¡Qué emoción! ¡Cumpleaños! ¡Qué guay, tío! ¡Qué chaval! no se lo esperaba para nada bueno, antes de nada darle las gracias a mis chicos, a Barracudo por este fiestón que me he organizado que ya sabe que esto me encanta no me lo esperaba para nada, pero para nada no tenía ni idea de lo que iba a organizar y también gracias sobre todo a mis puñados y a mis suegros por haber participado, por los regalos por este super regalo de la camiseta que me encanta y nada, pues eso, que si veis el vídeo muchas gracias a los que comenten que espero que sigáis apoyando a Barracudo que voy a decir yo que soy su novia, para mi hace unos vídeos y tiene una soltura que es increíble, es muy fácil trabajar con él ya en plan profesional y eso y nada, que muchas gracias por ver el vídeo y pues nada nos seguimos viendo hasta luego